Descubrí que no soy hija de Raquel de Uribe. Lo descubrí hace poco. Ella me recogió en un orfanato y me llevó a vivir con ella. Yo no sé quiénes son mis verdaderos padres. Pero a lo mejor, nunca lo averigües tampoco. Yo siempre me he considerado una mujer muy fuerte. Pero en este momento me siento tan débil, tan sola, tan desprotegida. Yo no sé a dónde ir, no sé qué hacer. Por eso vine a buscarla. Hiciste bien. Nosotros no te vamos a desamparar. A partir de ahora, la vamos a cuidar como si fuera nuestra verdadera hermana. Como si Livia hubiera regresado. Yo también los quiero mucho como... como mis hermanos. Como los hermanos que nunca tuve. Pues, entonces... ya tienes tres, ¿no? Y tres acá, ¿eh? De los mejores que puedas tener. Gracias. Gracias. De verdad que sí. Yo siempre quise estar rodeada de gente buena. Que la pudiera considerar como mi familia. Era lo que más quería. Claro que puede considerarnos como su familia. De eso no le quepa la menor duda. Bueno, Eva. Le voy a pedir, por favor, que le prepare un cuarto a Ruth. Cerca del suyo, ¿no? Ayúdenme a bajar, por favor. ¡Eva! Calixto, mi amor, sube al carro que ya nos vamos. Sube, sube al auto. No, no quiero. Quiero ver a Eva. Don Calixto, no digas más nada. Sube, es una orden. Súbete al auto. Vamos, por favor. No lo trates así. Eva. Don Calixto. Eva. Eva. Pensé que no volvería a verla. Es tan linda. Casi no ha cambiado. Usted también. Casi no ha cambiado. Lo veo muy bien. No. Me diga mentiras, que no creo. Me gustaría que volviera a casa. Me hace mucha falta. Calixto, no hagas disparates. Aléjate de esa mujer. Vamos. Ella es muy buena. Me trata muy bien. Cállate, por Dios. Vamos, no me hagas perder la parte. ¡Ay, no! Calixto, no la paga. No, 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 no. Lo toquen, no, lo toquen. Ay, yo me lo sé. Eva. ¿Usted por qué se preocupa tanto por mí? Siempre me he preguntado eso. Lo hago por todos los de la casa. Ustedes son como mi familia y quiero protegerlos. No, Eva. Usted es especial conmigo. No crea que no me he dado cuenta. Siempre se preocupa por todo lo que me pueda pasar. ¿Por qué lo hace? Tal vez tenga razón. La aprecio sinceramente y no quisiera que le pasara nada malo. ¿Está segura que es solo eso? Claro que sí, señor Carro. ¿Por qué otra cosa podría ser? No sé. ¿Sabe una cosa? Me parece muy extraña la reacción que tuvo papá cuando la vio. Hacía mucho tiempo no lo veía tan emocionado. Sí, Juan Calisto siempre ha sido muy, muy amable y muy cariñoso conmigo. Me pareció muy raro que la reconociera. A dudas penas me reconoce a mí o a mamá. ¿Por qué, Eva? Explíqueme. ¿Por qué en los ojos de él se le notaba una alegría profunda al verla? Yo... Yo no lo sé, señor Carro. ¿Por qué le dijo que la extrañaba? ¿Por qué le dijo que le gustaría que volviera a la casa? ¿Acaso usted ha vivido con nosotros? Eva, respóndame. ¿Usted alguna vez vivió con mis papás como para que él la tuviera tan presente? Sí, efectivamente sí. Yo trabajé para un calisto de doña Raquel. ¿Cuándo? No lo recuerdo. Fue hace muchos años. ¿Y por cuánto tiempo? Por unos meses. Me parece muy raro que nunca me lo hayan mencionado. No entiendo por qué nunca me dijeron que usted había trabajado para mis padres. Tal vez porque no valía la pena mencionarlo. Además, no es nada importante. Era un trabajo como cualquier otro. No entiendo por qué nunca me lo dijeron. ¡Ay! Gracias a Dios que me lo hacen cuenta. Ya voy buscándolas un buen rato. Por ejemplo, cuando yo salgo con Antonio, usted no me quita los ojitos de encima. Y aunque yo sé que lo aprecia, a veces se parece como me he cuidado a mi mamá Raquel. No diga eso, por favor, señorita Ruth. No, no, pero no lo tome a mal. Yo sé que usted lo hace porque me aprecia y me quiere. ¿Sabe una cosa, Eva? A veces me pongo a pensar si mi verdadera mamá hubiera sido tan protectora como Raquel. Eva, discúlpeme que le pregunte. ¿Pero usted sabe quién es mi verdadera mamá? Se lo pregunto porque como usted trabajó en la casa, a lo mejor pudo haberse enterado de algún secreto. No, no sé qué decirle, señorita Ruth. Yo siempre me mantuve al margen de todo y mucho más de los secretos de los demás. En todo caso, no, nunca escuché nada. Eva, si es cierto lo que me está diciendo. Eva, si usted supiera quién es mi verdadera mamá, ¿me lo diría? Eva, respóndame. ¿Usted me diría quién es mi mamá? Déjense los muchachos. No hablemos de ese tema porque me pongo muy triste. A pesar de todo, extraño mucho a mis viejitos. Pienso en Raquel, en Calixto. No te puedes dejar de amargar la vida por esa momia cara de limón. Ay, don Martín, para usted puede ser una momia, pero es mi mamá, la única mamá que he tenido. A pesar de todo, pues, bueno, mi verdadera mamá no tuvo reparos en abandonarme. A lo mejor nunca sepa quién es, quién es ella, ¿no? Yo lo sé, yo sé que mi mamá daría todo lo que tiene por mí. En cambio, la otra, mi verdadera mamá nunca me dio nada. ¿Le dio la vida? Sí, pues, quizá accidentalmente. No diga eso, señorita. Ay, Eva, mi mamá me abandonó en un orfanato. No quería estar conmigo. No es una idea descabellada pensar en este momento que fui una hija indeseada. ¿Quién sabe si pensará que estoy viva? O tal vez no le importa pensar si estoy muerta. Por favor, señorita Rosa. ¿Quién será? ¿Cómo será, Eva? Vivirá muy lejos. O tal vez en algún momento me he tropezado con ella, quién sabe. No se atormente pensando en eso. No se haga daño, no tiene ningún sentido. No, no lo tiene. Y yo he tratado de meterme en la cabeza que no me puedo seguir atormentando pensando en eso. Pero hay días que es imposible porque... Porque en este caso se tienen que hacer muchas especulaciones, es normal. Nada sacará con eso. Porque nunca estará segura de la verdad. Lo mejor que puede hacer es no odiar ni juzgar a nadie para no atormentarse y vivir en paz. No necesita de otras personas. Cuente con el amor y el apoyo de todos nosotros.